nos centramos a un lugar donde hay muchas chollas así es como le llaman a estas plantitas que están aquí porque son muy peligrosas donde se llegan a clavar una puntita tienen como anzuelos y para sacarlos necesita unos pinzas para poder sacar la espina así que los paisanos tengo mucho cuidado con con esas plantas ya que se imaginan si se caen encima de una de ellas pues sería muy doloroso el proceso de estar sacando y a veces no trae nada con que sacárselas y pues no sé qué pueda pasar verá pero en estas zonas aumentadas chollas si pasa uno muy cerca de ellas como que brinca le brincan a uno y se nos pega en la ropa en los zapatos la espina atraviesan cualquier tipo de zapatos así que sus truchas muchas con toda esta clase de plantitas ya que pues a veces mucha gente no no mide las consecuencias y a veces por andar no fijarse se topa uno con ellas y duele 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 mucho sacarse esos esos espinas les digo porque ya me ha pasado a mí a veces entramos en otros lugares donde hay más todavía de esas entonces hay que andar con mucho cuidado aquí en el desierto ya que es muy peligroso en este tiempo mucho frío en el tiempo de verano mucha calor así que en el desierto no no perdona en ningún tiempo acá en el tiempo de lluvia también muy peligroso ya que me caminamos un buen un buen tramo vamos a caminar el día de hoy alrededor de unas quince millas yo pienso nosotros caminamos estos lugares porque por aquí es donde incluso nuestra gente por aquí es un paso de ellos ya sea para llegar a a este a Phoenix o a Ajo los pueblos más cercanos de aquí pues en este tramo para llegar a sus destinos que ya son dos o tres días de camino nosotros como andamos en camionetas pues entramos en camionetas hasta acá pues son de dos a tres horas pero ya caminando pues es mucho mucho el tramo que hay que caminar así es como les mostramos el camino que para llegar al sueño americano tenemos que atravesar y a veces pues nomás no nos alcanza y a veces queda uno en estos lugares a veces que andamos aquí paramos muchachos paramos para esperar a la señora adriana compa luis paramos todos paramos no si quieren no no se quiere avanzando esta pista aquí vamos a cazarnos que va a ser que salió no está bien ok vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!